¿Quién se paga? Que no lo sé. Yo lo voy a hacer. Le grité mi número por la ventanilla. Me pregunto si me mudé. Él tampoco sabía que no me llamaría. Supe que lo encontraría en otro lugar. Las cosas cambian, es de ley. Todo tiene un final, como la monarquía. Dime la verdad, tú piensas en mí. ¿Qué te impedía venirme a decir? Muchas noches me costaba dormirme. Teniéndolo al lado, pensando en si seguir. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la regla? Si yo te quiero y tú me quieres a mí. Nunca me gustó la idea de compartirte. Aún sigo siendo muy elemental. Por dentro tengo fuego, pero no soy de arrepentirme ni de hacérmelo fatal. Yo me pregunto si la otra mañana, cuando me encontraste, ibas con ese plan. Si querías probarme, te equivocaba. A veces los pasos no se pueden dar pa' atrás. Una mujer de mi categoría, no tira los dados si no va a jugar. Ahora las cartas están sobre la mesa. Y pa' empezar uno tiene que cortar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Si me dejo llevar, soy una descuidada. Si cuido lo que hago, no sé disfrutar. La vida se pasa entre disculpas. Y cuando quieres darte cuenta, ya no hay na' que disculpar. Encima, pa' colmo, todo es mental. Te deseo tanto que me obliga a razonar. El cuerpo es una cárcel. Y los carceleros, patrones aprendidos que tenemos que matar. No pude dejar de pensar en esa línea. Esa que estábamos a punto de cruzar. Mientras caminé, traté de contar los pasos. Mirando tu nuca, no me pude concentrar. Estaba claro, había cosas pendientes. Cosas contía, había que enfrentar. Yo no tengo miedo, no hago daño a nadie. Solo a mi reflejo lo voy a dejar opinar. Cuánto amor, no correspondido. Cuánto amor, barra por caridad. La manera en que tú me miras me convierte. Si no era creyente, ya me puedes bautizar. Tan importante es tener una razón pa' morir. Como pa' vivir en jaulada. Aunque murieran atropellados esos pájaros. Un día, batieron sus alas. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. No tengas miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar.